Hola chicos, bienvenidos una vez más a Canal Biología Continúo haciendo vídeos sobre la fotosíntesis y en este caso para hablaros de los factores que afectan a la actividad fotosintética Todos estos vídeos, como siempre, recordad que los tenéis en www.canalbiología.com Y también deciros que, como siempre, una serie de imágenes nos van a acompañar en la explicación del tutorial. Vamos a ver entonces, el objetivo de este vídeo es que veáis, es explicaros 4 o 5 factores que pueden aumentar o disminuir el rendimiento de la fotosíntesis Rendimiento de la fotosíntesis que puede marcarse o puede medirse en función de la cantidad de CO2 que es absorbido o en función de la cantidad de oxígeno que es desprendido Porque, lógicamente, ya por otros vídeos que el desarrollo de la fotosíntesis implica, por un lado, la necesidad de CO2 y, por otro lado, la liberación de oxígeno Entonces, como digo, este rendimiento puede verse afectado por varios factores Varios factores que voy a empezar a desarrollaros, voy a empezar a explicaros Y que, de alguna manera, una imagen irá acompañando cada uno de ellos Voy a empezar con la intensidad de luz, la intensidad luminosa Tenéis ahí una imagen Cada especie está adaptada a vivir en un determinado umbral, un determinado nivel de intensidad luminosa Hay especies que van a necesitar una fuerte iluminación Otras van a necesitar una zona o zonas de mayor penumbra Dentro de este intervalo, desde la penumbra hasta alta intensidad luminosa Como digo, dentro de este intervalo, a medida que se aumenta la intensidad luminosa Mayor, en principio, va a ser la actividad fotosintética Como lo veis ahí, en las cinco especies que os pongo en ese diagrama Veis como, en mayor o menor medida, a medida que aumentamos la intensidad luminosa Pues lo que se está produciendo es un aumento en la actividad fotosintética En función de la especie, este será mayor o menor Ahora, también veis que cuando se alcanza cierto límite de intensidad luminosa Lo que se produce es una disminución, un apalancamiento en el rendimiento de la fotosíntesis Esto se debe, o esto se produce como consecuencia de la degradación de los pigmentos fotosintéticos Y por lo tanto, la fotosíntesis se va a detener Ahí tenéis entonces, como digo, este primer esquema Donde la función, o la cantidad de CO2 que se absorbe Que era uno de esos marcadores que os decía al principio Que me podían servir para medir la actividad fotosintética Como veis, entonces, la cantidad de CO2 absorbido es mayor Progresivamente a medida que aumentamos la intensidad luminosa Según sea la especie, la pendiente será mayor o menor Pero como digo, alcanzado determinado nivel de intensidad luminosa Esta va a provocar una degradación de los pigmentos Y por lo tanto, veis como empieza un apalancamiento O incluso una disminución en la actividad Perdón Esto entonces en cuanto a la intensidad luminosa El segundo punto, tenéis ahí el esquema En cuanto a la concentración de CO2 en el medio Vemos que si la cantidad de luz es suficiente Y permanece constante Vemos que aumentando la concentración de CO2 Aumentamos también de una manera progresiva La actividad fotosintética Hasta llegar a un cierto límite En el cual esta se va a estabilizar Esta estabilización no es ni más ni menos que Debida a que se produce una saturación en la rubisco Que es una de las enzimas capitales Que intervienen en la actividad fotosintética Acordaos que la rubisco era La enzima, la rigulosa 1,5-difosfato carboxilasa Que intervenía en la fase de fijación del CO2 Durante la fase oscura Si queréis vais al vídeo Para que ya he grabado sobre este tema Para recordarlo De acuerdo Esto en cuanto a la concentración de CO2 Un tercer punto sería la temperatura Vale, ahí tenéis también un esquema Cada especie se encuentra adaptada a vivir Dentro de un determinado intervalo de temperatura Y dentro de ese intervalo A medida que aumentamos la temperatura Vamos también a aumentar la actividad de la fotosíntesis Hasta que evidentemente Pues se alcanza un valor máximo A partir del cual El aumento de temperatura Lo que consigue es que se produzca Una disminución en la actividad fotosintética Debido evidentemente A la alteración que se produce En las enzimas que intervienen en el proceso De acuerdo Si lógicamente Lógicamente El aumento de temperatura continúa Vale Y si se llega a producir La desnaturalización proteica Lo que llevaría es A la muerte de la planta Vale Puedo terminar Aunque no esté Aunque no esté ahí en el esquema Hablándoos un poquito De otro factor Que es la humedad ambiental En este sentido Deciros Cuando hay una escasez de agua Vale Los estomas de la planta Se van a cerrar Para evitar que se produzcan Pérdidas por transpiración Y de esta manera Y de esta manera Que el contenido hídrico De la planta Aún disminuya Por lo tanto Esto dificultará El paso de CO2 Y por lo tanto La actividad fotosintética Va a disminuir Vale Veis que han sido Cuatro factores De acuerdo Que Bueno Factores que intervienen En que La actividad fotosintética De la planta Sea mayor o menos Vale Bien Espero que lo hayáis entendido Como siempre Gracias por estar ahí Gracias por ver los vídeos Y hasta otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video